Bienvenidos, Beatriz y Erick. Hola. Muy buenos días. Gracias. Gracias por invitarnos. Buenos días. Bienvenidos. Hoy tenemos cuatro invitados, como hemos dicho, como pueden ver. Un galgo, una perrita mestiza, que es jovencita, ¿verdad? Sí, tiene siete meses ahora mismo. ¿Siete meses? Siete mesescillos, sí. ¿Y este galgo? Sí. Y este galguito. Tiene dos añitos, lo que pasa que su vida está ahora un poquito deterioradito, porque sus últimos meses han sido muy… ya estaban las últimas cuando lo recogimos abandonado y afortunadamente lo hemos podido salvar a tiempo y ahora todavía se está recuperando. Por eso tiene esta cara de triste, pero bueno, él está cada vez más contento. Scali se llama. Scali. Justo hoy estáis aquí vosotros de La Voz Animal. Sois una asociación de protección de animales porque ahora en la época estival, ahora en la época de verano hay muchos abandonos de estos animales domésticos, de perros, gatos, y es un tema que debemos concienciar a todos los que nos estén viendo, de que es algo inmoral, es algo que no tiene explicación. O sea, abandonar a alguien al que has acogido como parte de tu familia. Exacto, es que es como aprenderte de un miembro más de tu familia, uno más de tu familia con el que has convivido durante meses o años y que te ha dado lo mejor de él, que lo dan todo y luego vas y lo tiras a una cuneta, lo abandonas, lo dejas en una perrera. Hay mucha gente que dice, dejarlo en una perrera no es abandonarlo, dejarlo en una perrera también es abandonar un perro, un gato. O sea, en el momento que le dejas sin hogar y sin familia, eso es un abandono. Me da igual de la manera en que lo hagas, todas son crueles. Y no puedes, vamos, hacerle eso, es inhumano y de una insensibilidad absoluta. Podemos entender que la gente que no ha conocido un perro o un gato y no conviva, no pueda entender el cariño que se puede llegar a tener hacia ellos, ¿no? Y la relación tan especial y tan bonita que se tiene y el vínculo que se tiene con un perro o un gato. Pero cuando lo has tenido y eres capaz de abandonarlo, es que yo creo que ya no tienen corazón, ¿no? No le encuentro otra explicación a la falta de corazón. Y luego el peligro y riesgos de accidentes que pueden causar porque se ven perros andando solos por las calles ahora en verano. De hecho existe, hay estadísticas de que muchos accidentes de tráfico son provocados por animales abandonados. Y claro, es con la impunidad, al no tenerlo identificado, lo abandonan y claro, nadie puede responsabilizarse de una tragedia ya no solo del animal, sino de otras responsabilidades civiles que pueda tener esa persona que abandona a un perro. ¿Cuánto tiempo lleva la Asociación Protectora de Animales, la voz animal, en pro del bienestar de los animales domésticos? Pues nosotros comenzamos hace 13 años, en el año 2000, lo que pasa es que es tan difícil sacar una protectora adelante, que das un paso para adelante y dos para atrás, que cuesta mucho salir adelante. Y nosotros lo decimos siempre, que las protectoras hemos estado en crisis toda la vida. No sabemos lo que... Ahora ya es una cuestión de supervivencia absoluta en la que nos encontramos las protectoras para sacar adelante la protectora y todos los animales que recogemos. Entonces, no damos abasto. De hecho, cogemos muy poquitos en comparación con toda la multitud de perros y gatos que hay en la calle y se quedan en la calle porque somos muy pocas las protectoras y con muy pocos recursos para poder dar abasto. Sobre todo, ¿entráis en animales domésticos? Nosotros sí, los perros y los gatos, que son los más abandonados, pero luego también tenemos animales considerados de granja, como ovejas, cabras, cerdos vietnamitas que ahora se han puesto muy de moda, pero cuando crecen, los tienen en pisos, y dicen, ¿qué hago yo con un cerdo en un piso? Al abandonado. Y se están dando muchos casos de cerditos que están ahora de moda y se abandonan cuando ya tienen un poquito más de edad. Ahora, si el camino durante estos 13 años ha sido tan difícil, ha sido tan duro, ¿qué es lo que les motiva a continuar adelante, a seguir luchando contra las adversidades? Pues tenemos motivaciones, evidentemente, y aquí están las caritas estas que no puedes resistir a decirle que no le ayudas. Es que esta es la motivación, o sea, ver un animal en las últimas, que lo rescatas, que pueden quedarle días de vida y que gracias al esfuerzo que haces consigues recuperarlo y darle un final feliz, esa es la motivación que tenemos, y desde luego, mientras nos queden fuerzas y no nos decaigamos, seguiremos todo lo que podamos. Nos gustaría que nos contaseis el caso de Scali. Pues sí, la verdad es que el galgo español es un animal bellísimo, muy elegante, es un animal noble a más no poder. Pero se le ve como una carita, o sea, no se le ve como al... Sí, claro, como Tini que tiene mucha chispa y que ya está alegre. Sí que es cierto que un cachorrito como es ella todavía no tiene conciencia de lo que le ha pasado. Él no llega a tener esa conciencia porque todavía es muy joven. Pero cuando ya un perro tiene un año o tiene dos años, lo mismo le pasa a los gatos, pues sí que son conscientes de que han sufrido un abandono, de que han sido maltratados, y entonces pierden totalmente la autoestima e incluso se deprimen. Y a veces dejan de comer simplemente porque ya no quieren vivir, porque se sienten abandonados porque el más quería. En este caso, probablemente el perro, como galgo que es, nunca conoció lo que era un hogar. Fue galgo, fue un perro de caza, que cuando vieron que no valía para cazar por el motivo que fuera, se hicieron de él y claro, vagó por los campos hasta que ya el pobre no aguantó más. Acabó en un vertedero comiendo basura y allí lo encontramos a punto de darle una isolación y un golpe de calor. Desde luego, eso luego se refleja. ¿Hace cuánto? Pues escasamente diez días. De hecho, ha engordado dos kilos ya, llegó muchísimo más delgado, lleno de garrapatas, pero comidito de garrapatas. De hecho, tiene anemia de toda la sangre que la han chupado y los tres primeros días estuvo con suelo sin poderse levantar del agotamiento. Se nota, se refleja completamente su estado anímico, lo que ha sufrido, se observa perfectamente, igual que en una persona. Exactamente, si es que solo verle su miradita, que ahora mismo ya está cansado, no se mantiene por mucho tiempo de pie, es del agotamiento y de la debilidad tan absoluta que ha tenido este animal. Y como él, este ha tenido suerte, pero Miller como él mueren en los campos, en las carreteras y son víctimas absolutas, totalmente desconocidas, que la sociedad no sabe lo que está pasando alrededor nuestro y que no hacemos nada para evitarlo. Sobre todo las administraciones, que tienen mucho por hacer y no hacen absolutamente nada. Beatriz y Erick, ¿cómo podemos hacer para concienciar a estas personas, a pesar de este caso personal que a mí, por ejemplo, me está llegando? Es como verlo. Porque además lo tengo aquí delante del animal, o sea, ¿cómo podemos hacer que no lleguen a ese abandono? O sea, si no pueden hacerse responsables, que no se compren un perro o que no, por supuesto. Exacto, es que cuidar un perro o un gato es muy sencillo, tampoco tiene mucha más historia, pero además que cuando lo haces con amor no te cuesta ningún trabajo ni ningún esfuerzo el cuidarles, porque todo lo que les das ellos te lo devuelven con creces. Pero sí que es cierto que evidentemente tiene una responsabilidad que es para toda la vida, no me vale ahora, me va mal, tengo mala racha. O sea, ¿el momento en que decides tener animal? Es con lo bueno y con lo malo, para 15, 20 años que te vive un perro o te vive un gato. Y tienes que tenerlo muy claro eso antes de cogerlo. No vale después, es que ahora me ha cambiado la vida, a todos nos cambia la vida. Pero las personas responsables sabemos que salimos de las malas rachas. Mira, ahí está él, tirado en el sofá. Acaba de salir en la... Veíamos una foto así de... Una foto de Scali cuando el otro día conoció un sillón por primera vez, dijo, Dios, esto sí que es vida. Y se estiró, se estiró en el sillón y la verdad es que disfrutar de la compañía de un galgo es maravilloso. Sí, pero sí que el galgo tiene que tener un sillón en casa, porque son muy huesudos y es algo cómodo para ellos. Mira, está en pantalla. Ahí está, ahí está. Esta fue la primera vez que llegó Scali, vio el sofá y... Dijo, esto es el paraíso y ya... Qué gracia. Y ahí está con su postura feliz, que fíjate, parece ni siquiera que estuviera tan hecho polvo cuando llegó. Claro. Bueno, es de hace tres días esta foto. De hace tres días. Hace tres días. Yo creo que básicamente la conciencia de la gente es la prevención, lo más importante para evitar este abandono de animales. Yo considero, creo, que el mensaje que tenemos que hacer llegar es no dejarse convencer si no te gustan los animales, porque muchas veces padres, por ejemplo, por complacer un capricho de su hijo o de su hija, le compran un animal, le compran un perro o un gato, y al final, pues claro, el niño o niña no es consciente de la responsabilidad que eso atañe. En cambio, el padre sí o los padres sí, pero en realidad es un regalo que hacen un poco en contra de su voluntad. Sí, de verdad que nunca, cuando un niño se encapricha que quiere un perro, que probablemente le encantaría convivir con un perro, y no hay nada más bonito para un niño que crecer con un perro o con un gato en la casa. Los niños que crecen en compañía de perros y de gatos son afortunados. Claro, pero el mensaje tiene que ir dirigido a los padres de, si quieres animales en casa, genial. Exactamente. No lo hagas por... La responsabilidad no va a ser del niño, va a ser del padre. Del adulto. Los padres son los que tienen que saber si quieren otro niño más en casa, porque realmente tener un perro implica tener una responsabilidad más, un niño más hay que cuidar. Es un niño eterno que no va a depender de él solo. Y va a depender toda la vida de ti, y hasta que se muera le vas a tener que cuidar y cumplir sus necesidades y hacerle feliz. Y ahí los padres tienen que consensuarlo bien, pensarlo bien, y saber que cuando llegan las vacaciones ya no sé dónde llevármelo, que me surgen circunstancias difíciles y ya justo el perrito es el que sobra. Me río porque es lo que suele ocurrir normalmente. Sí, y es muy triste. Sí, y es muy triste.